Para la próxima semana podría entrar en discusión en su segundo y posiblemente último debate la aprobación del proyecto de la nueva ley de lavado de activos, la cual está dentro de los estándares mundiales y apoyada por los organismos internacionales. El proyecto desde hace un par de días fue enviado por la Corte Suprema de Justicia al Poder Legislativo. Él mismo muy acertadamente llamó diversas comisiones, dentro de las cuales estuvo AVI y ha hablado con todos los operadores, incluida Comisión Nacional de Banco, Poder Judicial, Ministerio Público, inclusive el Banco Central de Honduras. Llegando a un consenso respecto a esta normativa, entendemos que está ya en debate en el hemiciclo legislativo, entró el primer debate, se aprobaron un par de artículos y estamos a la espera que dicha ley sea ya aprobada en su totalidad. Para Zavala esta ley debe también complementarse con otra que sería una superintendencia de control de empresas mercantiles, la cual vería empresas como autolotes y casinos. Es una ley que debe ser complementaria a la ley contra el delito de lavado de activos y es la ley de superintendencia de sociedades mercantiles. De hecho, la Constitución de la República en su articulado ordena la creación de dicha superintendencia y entendemos que también está ya en el seno del Poder Legislativo. A esta ley le han hecho algunas modificaciones como las de incluir los actos de corrupción como delitos ligados con el lavado de activos y otras actividades ilícitas. Es una ley que viene a ayudar a combatir este flagelo porque introducimos ahí un avance en un artículo donde a los funcionarios que se les encuentre con dinero de la corrupción se les enjuicie por lavado de activos. Decíamos el caso del Seguro Social, 4 mil millones de lempiras. Donde esté ese dinero se lo contesto en edificios, en vehículos, en acciones de sociedades mercantiles. Ellos están lavando dinero. Entonces también la corrupción debe ser atacada como lavado de activos. Con esta ley el Estado tendrá el deber de imponer un mejor control a las empresas y personas naturales que manejen grandes cantidades de dinero y así evitar que este ilícito siga golpeando la economía nacional. Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara Moisés de León les informó Marco Calix.